Gracias, pues es un enorme placer, si se escucha, estar aquí con ustedes, ante todo, pues fíjense que hay una coincidencia maravillosa, porque este salón se llama Agustín Yañez, que primero que nada, me voy a olvidar que fue gobernador, porque no sé qué tan bueno sea ser gobernador o no, más ahora, pero fue un extraordinario secretario de educación, de eso no me olvido, pero fue uno de los mejores novelistas de México, cuya obra principal, vean qué coincidencia, se llama Al filo del agua, entonces aquí, fíjense, es una coincidencia feliz. Bueno, entonces, dicho esto, quiero agradecer, aunque ustedes no lo crean, tenemos personalidades que vinieron de varios lugares de la República, aquí tengo aquí en primer lugar a mi amiga Cristina Sada Salinas, que además es una líder de opinión muy importante en el área del norte, yo diría Miguel Nacional, pero ahí es donde más se mueve, ahí está su marido Miguel, él es de la República Checa, es un gran pianista, junto a ella está mi amiga Celia Vidal, que viene de Tabasco, de Villahermosa, lo cual les agradezco mucho, y luego tengo al diputado Armando Soto, él es, obviamente está interesado por el asunto del agua, porque ustedes saben Ciudad Nesa y el área colindante del DF, pues es una de las que más padecen el estrés acuífero en el mundo, ya ni siquiera en la República, y él es diputado por Ciudad Nesa, es, además, obtuvo el mayor número de votos a nivel nacional, así que le agradezco mucho al diputado su presencia. Y un amigo mío de siempre que es asiduo, creo que tiene más libros que yo, de los que he hecho, que es Sergio Echeverry, que es aquí del DF. Bueno, estamos ante el tema del siglo XXI, que es el agua, vean, la tónica va a ser la siguiente, más o menos les voy a decir de qué trata el libro, hablar un poco lo del agua, sería, ustedes saben, el subtítulo es privatización y fracking, obligatorio hablar, cómo le he ido a los demás países que han privatizado, y luego el fracking, bueno, qué es el fracking, y por qué estamos metiendo el tema del fracking con lo del agua. Y voy a dar pie, aquí espero que me discipline Guadalupe, porque yo soy muy rebelde, indisciplinado, que me discipline para dar pie a preguntas y respuestas del público, no para hacerlo más interactivo. Bueno, dicho esto, no voy a abundar mucho en que el planeta Tierra es un planeta azul, azulado, y es precisamente a la abundancia del agua. Entonces, qué gran paradoja que vivamos una crisis del agua, teniendo tanta agua, nada más que el agua, que ustedes saben, la mayor parte que tenemos en el planeta, pues es salada, el problema es del agua fresca. Ahora, también hay tecnologías, sin duda alguna, para paliar esta anomalía. Está la desalinización. Ahora, muchos van a decir, bueno, ¿cuánto cuesta una planta desalinizadora? En estos momentos anda, si no mal me equivoco, dependiendo del tamaño y todo, pero en promedio, anda en 5 mil millones de dólares. Si lo gastan en un avión, pues yo no veo por qué no lo puedan gastar en una planta desalinizadora. Entonces, ahí podríamos entrar en un debate interminable, pero realmente hay algo que está sucediendo, que es muy anómalo. Vean, yo me dedico más a la geoestrategia, a la geopolítica, y tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ahorita le estaba comentando a mi amiga Cristina, off the record, porque ella es una de las que están combatiendo el problema del fracking en Nuevo León, que se van a arrepentir nuestros amigos regios cuando empiecen, cuando aumente la frecuencia de sismos. Es decir, ahí es cuando se van a dar cuenta, y ya saben que luego los costos políticos son muy fuertes, muy elevados. Yo le comentaba de que, desgraciadamente México, se los digo con tristeza, pero es la triste realidad, ya estamos muy entregados al esquema de integración de Norteamérica, lo que se llama North America, el proyecto ya entró en la cuestión del petróleo, ya la conocen, les falta el último clavo en el féretro, que es la privatización del agua. Y esto está conectado a un esquema de Norteamérica. Vean, hay datos en referencia a la cuestión energética. Bueno, me voy a saltar la cuestión de Wikileaks, que filtró que el Departamento de Estado con Hillary Clinton y el embajador de Estados Unidos en ese momento pascual, pues son los que realmente implementan, empujan e imponen, literalmente, la privatización de Pemex. Y vean hoy cómo está el país, hoy con la baja del petróleo incluso, si llegamos a 20 mil millones de dólares de ingreso, va a ser demasiado. Cuando nosotros ingresábamos, 130 mil millones de dólares. No me pregunten, bueno, se las puedo dejar para la pregunta final, pero no ahorita en este lapso, ¿qué hicieron con medio trillón de dólares los gobiernos de Fox y Calderón? Porque a ellos les toca el agua. Imagínense, 100 mil, 80 mil, 134 mil millones de dólares consecutivos, que llegó a estar hasta 100 dólares del barrio, ¿dónde está eso? ¿Dónde está ese capital? Estamos hablando de fortunas. Nos dicen ahora que era para los gastos públicos, bueno, por eso tenemos los salarios más elevados del planeta. Esa es otra. Los aguinaldos más elevados del planeta para el Congreso, para el Ejecutivo, la Navidad más elevada del planeta, ya para qué me sigo. Entonces, en resumen, yo les diría que la cuestión del agua, y era lo que comentaba Cristina, forma parte de ese proyecto de integración norteamericana. Es decir, se van a ir con todo para imponer el acueducto Monterrey 6, porque, y fíjense a qué grado, van a desviar el río Pánuco, no les importa si despedazan toda la agricultura de Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulí. Les importa un camino eso. Estados Unidos quiere eso, es de seguridad nacional, para ellos es fundamental tener el gas esquisto de la parte noreste de México. Y aquí hago un paréntesis muy importante. En el ranking mundial del gas esquisto, o Shell Gas, como se conoce por su término en inglés, México ocupa el tercer lugar del mundo. Es decir, hay mucho gas esquisto en el noreste del país. Incluso es frontera con la parte de Texas. Nada más que tiene una característica el Shell Gas, a diferencia del petróleo. El petróleo, su curva de producción es más tardada, es una curva que iría así, más en, yo diría, en circunferencia. Mientras, en parabólica, ¿no? Así, mientras que la curva del Shell Gas es más aguda, si les toma una producción, lo estoy diciendo así, de forma cualitativa. De 10, 20 años, un pozo petrolero, el del Shell Gas dura de 2 a 3 años. Entonces, obviamente, Estados Unidos le urge, le urge, tener ya el Shell Gas del noreste de México. Por eso, la golpiza que le ponen al pobre presidente en turno, porque no entiende. Es decir, ya se entregó con el petróleo, y quiere detenerse a la mitad del río. Pues, ya te entregaste, maestro. Y, obviamente, le pegan con todo. Esta semana le pegó el Newsweek. Ponen que el salvador que no fue. Cuando era, cuando ya le habían echado tantas porras, Saving Mexico, Mexico's Moment, ¿no? El estadista más grande que jamás creó la humanidad. Todo lo que ustedes ya conocen. Que para eso son buenos los propagandistas de Estados Unidos. Le dieron a Videgaray el premio del gran financiero del año. Bueno, es que no consultan con los mexicanos, ¿no? Que nos hubieran consultado. Aquí les podemos decir qué clase. Y, además, resultó hipercorrupto, que eso es lo peor. No voy a tocar al presidente, pero sí puedo tocar al secretario de Hacienda. Que este sexenio ya se volvió una inmobiliaria, ¿no? En términos generales. Entonces, Videgaray, ya saben, lo agarran con su casa. Y él mismo dice que sí quedó muy dolida su familia. Sí, pero no ve cómo está dolida la nación mexicana con tanta corrupción. Entonces, obviamente, les dieron todos los premios. Pues, porque habían entregado el petróleo. Fueron a entregarlo, yo me acuerdo, cuando hicieron su entrevista al Financial Times, que forma parte de este grupo Pearson de The Economist. Bueno, entonces ahí tienen, les falta ese clavo. Y mientras no entreguen el Shell Gas y hagan el proyecto de Monterrey 6 con el Grupo IGA, creo que sí saben, ¿no? De qué se trata el Grupo IGA. Es el que ha estado en las inmobiliarias estas y transacciones desde la Casa Blanca, dorada, roja y negra. Pues ahora está el Grupo IGA, que además hacen cuentas alegres. Yo la última vez que revisé las cuentas andaban en 50 mil millones de pesos que iba a costar. Ahora resulta que va a salir mucho más caro. Bueno, en resumen, yo creo que sí, para Estados Unidos es fundamental ese proyecto. Y con toda la tristeza del mundo, se los adelanto, los regiomontanos van a pagar, los dios, pero la gente del noreste van a pagar los platos rotos. A veces no lo ven en el corto plazo, les van a vender por la televisión, como siempre, que es el proyecto mejor que no se ha hecho jamás, que es casi conquistar Marte. Y dicen que para la propaganda son buenos, y saben engañar. Y hay mucha gente que es crédula, no tiene por qué dudar, y naturalmente va a caer en este asunto. Pero sí, hay que considerar que detrás del famoso fracking, que ahorita les explico de qué se trata, el fracking es una terminación en inglés que se ha usado para fracturación hidráulica. Y es una perforación horizontal, que puede llegar hasta 4 mil metros, de rocas bituminosas o de rocas donde está adentro el famoso gas esquisto o shell gas con el petróleo. Entonces, usan, ahí viene la parte importante, por eso el fracking es la bisagra entre la reforma energética y la próxima privatización del agua en México. Con la ley famosa Corenfeld, que hago un paréntesis de Corenfeld. Ya vieron que acaban de agarrar a su esposa, de aviadora. Bueno, creo que les gusta mucho, bueno, el marido era copiloto prácticamente, de su helicóptero, cuando lo agarran, que era de Conagua, y ahora agarran a la esposa de aviadora, siguen en los cielos, cobra, no sé, 5 mil, 6 mil dólares al mes, por no hacer nada, en el consulado de San Diego. La corrupción a lo que da, bueno, ahí qué tratativas hay detrás, no me quiero detener la famosa ley Corenfeld, pero ya sin él, pues Conagua va a impulsar la privatización. Vean, ahorita se acaba de dar 10 mil millones de pesos, creo, o de dólares, ya ni sé, yo iba a perder las cuentas en dólares, pesos, de hace mucho. El Banco Mundial, al gobierno de la Ciudad de México, dice que para ayudarnos en la cuestión del agua, en realidad, el Banco Mundial no suelta una cantidad de esa magnitud, sino es para privatizar. Quienes están detrás de la privatización han sido el Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, debido a una razón, es un super negocio, va a ser el máximo negocio del planeta, pero además es un instrumento de control geopolítico, esa parte a veces la perdemos, pues nos vamos en los negocios y se nos olvida que también es una cuestión geopolítica. Por eso yo, este asunto del acuerdo del Dr. Rey 6, no hay que abordarlo nada más desde el nivel que es muy plausible, de que si se privatiza o no los efectos deleterios que tiene con todas las sustancias químicas que usan, que muchas veces de ellas son desconocidas, ya el mismo Congreso de Estados Unidos publicó que muchas de ellas son cancerígenas, imagínense, es decir, no les importa la salud del general ni el bien común. Entonces, ahí hay que ver el aspecto geopolítico. El aspecto geopolítico es el proyecto de Norteamérica, la frontera de México con Estados Unidos, y además que comparten muchas zonas en traslape o en común con esa famosa transfrontera entre Texas y el noreste de México. Entonces, regresando de nuevo a lo que era el fracking, nos quedamos que hacen la fracturación hidráulica, y se llama hidráulica porque inyectan inmensas cantidades de agua. Esa es la razón. Con ello están perforando. Y además suman más de 100 sustancias químicas, muchas de ellas desconocidas, para la opinión pública, que obviamente luego tienen problemas porque se permean en los otros mantos freáticos si es que los hubieren junto. Y luego extraen este Shell Gas o Gas Esquisto, y ahí tienen ustedes en forma abundante, hasta cierta medida, que le ha dado a Estados Unidos una relativa, todavía no llegan a la independencia energética como ellos publicitan, pero sí tiene que ver mucho con su menor dependencia, diría yo, del petróleo del Medio Oriente. Es decir, a Estados Unidos sí le ha dado, por lo menos en los últimos tres años, un gran respiro. Al costo de que hayan sismos, al costo de que en Nueva York, por ejemplo, ustedes seguramente ya se enteraron, está prohibido el fracking en Nueva York, pero no lo van a prohibir en el noreste de México, por desgracia. Y aquellos que gritan mucho y hacen, a la hora de la verdad, los acallan con un presupuestazo, yo le llamo, pues no les sueltan el presupuesto y con eso los doblegan. Esa es la realidad. Entonces, es un proyecto que va más allá de México, es un proyecto, yo diría, transfronterizo, con hegemonía estadounidense. Entonces, ahí tienen ustedes ese panorama, más o menos, del fracking del que estoy hablando. Y regreso al punto de partida, que sí, el siglo XXI va a ser muy similar a lo que fue el petróleo en el siglo XX. Ya el siglo XX, ya lo saben ustedes, prácticamente nos movimos en el ambiente del petróleo. Muchas guerras se dieron en nombre del petróleo, sobre todo en el Medio Oriente, donde está la mayor abundancia de petróleo. Y hoy, ya Estados Unidos ya no es el gran importador. Hoy tienen ustedes que quienes más importan petróleo en el Medio Oriente son China e India. Ya incluso han superado por mucho Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos en realidad está apostando todo en el Shell Gas hasta que los detengan, o descubran un nuevo energético, o tengan el tiempo de 10, 15, 20 años a cambiarse a energéticos alternativos. Muchos van a preguntar, ¿y por qué no lo hacen desde ahora? Porque es muy elevado el costo. Es decir, fíjense, cuando estaba a 110 dólares el barril, todavía se pensaba que no eran competitivos las fuentes alternas de energía. Hoy a un precio de 30, 40, 50 dólares, todavía vamos a tener petróleo para mucho tiempo. Eso también hay que tenerlo presente. Pero ya México, pues ya no va a contarlo, ya saben, usted ya está privatizada. Pemex prácticamente la están desmantelando poco a poco. Y ese es más o menos el esquema que estamos viendo a nivel mundial. Ahora, hay una pésima, por motivos obvios, sin contarlo del cambio climático, hay una pésima distribución del agua. Pero fíjense qué interesante, hay superpotencias acuíferas. Pero aún siendo superpotencias acuíferas, dentro de los mismos países que son superpotencias, no hay una óptima distribución. Por ejemplo, ¿quiénes son las superpotencias acuíferas? Ustedes en Estados Unidos y Canadá, curiosamente, socios de México en un tratado de libre comercio. Y uno hace la pregunta, pues yo diría, de Kinder, ¿no? Bueno, ¿y por qué no nos dan agua? Fíjense, pregunta más tonta, ¿no? ¿Por qué no nos dan agua Canadá y Estados Unidos, que son nuestros socios comerciales? Ya se dieron cuenta que es una pregunta tonta, ¿no? El que no sabe de geopolítica, pues hace esa pregunta. Yo no sé geopolítica, por eso hace esa pregunta. Entonces, a lo que quiero llegar, el... Canadá es superpotencia acuífera, Estados Unidos también, sobre todo en la parte del... No la parte occidental, porque Canadá la estapa, digo, a California, es el paradigma hoy de la sequía. Y no saben cómo resolverlo todavía. Tienen un grave problema en California. Y luego se ponen a hacer fracturación hidráulica, bueno, pues ahí luego me la platicarán. Entonces, tienen otro país que tiene, que es otra potencia hidráulica, es Brasil, en el continente americano. Luego tienen a China, aunque no lo crean, debido a los grandes ríos que bajan del Himalaya, incluso con la India. Es más, la región de Bangladesh, su problema no es el agua, es que lo inundan de agua, es como Tabasco. El problema de Tabasco es que se inunda con agua. Y más cuando lo apoya con agua abriendo de vez en cuando una que otra presa. No me quiero meter ahí en Honduras de política local. Pero a lo que quiero llegar es que México también está balkanizado desde el punto de vista del agua. Y a veces se nos olvida. Y es un grave riesgo porque no estoy dando ideas, pero esto puede alebrestar algunas zonas. Ustedes saben que la zona sur de nuestro país es abundante en agua. Yo me acuerdo cuando yo solía venir a Jalisco, me acuerdo que tenía una crisis del agua. Bueno, ayer le pregunté a uno de los conductores de Uber, no estoy haciendo publicidad, lo que veo es que es conductor, más que taxista, no les gusta que uno les diga taxista, es cuando le dije conductor, que qué había pasado con el asunto del agua. Y me dice, no, ya están rellenando el río Chapala. Bueno, yo me acuerdo cuando había, venía hace como 10 años, me comentaban que incluso les habían quitado aquí, tenían una ración de abasto de agua, ¿no? debido precisamente por la desviación que estaban haciendo del río Lerma, que chocaba con los intereses de otros estados. Es decir, no es un asunto menor el asunto del agua en México. Somos de los países con mayor estrés acuífero del planeta. El centro metropolitano del país padece una gran carestía de agua. El mismo diputado Armando Soto les puede decir, ¿cómo? Pues realmente viven con las pipas. Imagínense estas alturas del partido del siglo XXI, tienen que estar ahí con las pipas haciendo cola, etcétera, etcétera, porque realmente sí hay un gran estrés acuífero en el centro del país. Y ustedes saben, también tenemos el problema de Kutzamala, que a veces sus obras que hacen sirven para la fuga del Chapo, pero ese es otro tema, ¿no? Con agua ahí, ¿no? Con la tubería que hacía ruido, etcétera. Bueno, no me quiero meter a esas anécdotas, pero son simpáticas. A lo que quiero llegar es de que el sur del país tiene abundante agua, y vean, yo no eliminaría la posibilidad de que sean capaces de desviar esa parte para llevarla a California. Nosotros podemos tener muchos escenarios, ahora que estamos entrando en una etapa de autoritarismo global tremendo, podemos ver cosas que no tienen nada que ver cuando nosotros estamos en un ambiente de democracia y de consulta ciudadana. Entonces, en resumen, la parte occidental de México tiene problemas de agua, muy serios. El norte en general tiene problemas de agua. En la parte del Golfo, no, no tanto. Veracruz, Tabasco, Campeche, no tienen ese problema. Pero si, imagínense el día de mañana, si por el petróleo tuvimos tantas guerras. Ahora, no me quiero imaginar hasta guerras civiles en los países para tener el líquido vital. Pero ahí va lo peor. Ya ven que se habla mucho, se ha dado este tema del derecho al agua. Me acaban de invitar al Instituto de Invenciones Jurídicas a dar una ponencia sobre el agua. Les dije, vean, si me invitan es a su cuenta y riesgo. A mí me invitan, yo voy a hablar. Si no, pues que no me inviten. No estoy feliz en mi casa. Además, gratis, menos. Sí, pero como le debo eso a mi alma mater, la UNAM. Entonces, me chantajean. Y digo, bueno, mínimo, dando, dando, ¿no? ¿Me oyes? Oye, soy educado y respetuoso, pero digo las cosas. Entonces, por ejemplo, había, no hay más, imagínense, en Instituto de Invenciones Jurídicas de la UNAM, donde se maneja lo de los derechos humanos. Bueno, ¿para qué tocamos ese tema? Pero sí les digo que últimamente les ha dado por usar mucho el término de derechos humanos y a veces no entendemos las trampas en las que caemos. Entre ellas caí yo, pero no caí tanto porque a mí me salvó darle otra ambientación biosférica, bioética, de biodiversidad y sobre todo muy humanista. A veces lo rescata uno ser humano, aunque ustedes no lo crean. Entonces, en la agenda de derechos humanos del agua, cuando se vota en la ONU, no me hagan caso por cuánto se votó, etcétera, México se ausentó al momento de la votación. Se los paso al costo. Eso poca gente lo sabe. Bueno, olvídense que ya se ha aumentado. Luego, usaron un término, jóvenes, uno no es abogado porque les van creando loopholes, que se llama en inglés. Les van creando trucos legaloides para caer. Entonces, ya no es lo mismo accesibilidad del agua que asequibilidad. Bueno, con ese truquito lingüístico, que para mí es el mismo, ¿no? Pero no para los abogados. Los abogados ahí tienen su trampa. ¿Y cuál es? Que se puede privatizar. Curiosamente, ahí tienen toda una parafernalia legaloide. No les quiero romper la cabeza con ello. Pero a veces nosotros de buena voluntad, pues, oye, suena bonito a asequibilidad. Dicen, oye, ¿de cuándo acá estos ignorantes de la lengua española ya les gusta usar un término tan castizo, no? Bueno, porque se trata precisamente de disfrazar la accesibilidad por medio de un término legal que es la asequibilidad. Fíjense qué cosita tan mínima a lo que les lleva. Sí, pero ya les metieron el gol de la privatización, ya les metieron el gol de tener un mínimo de litros al día como derecho humano, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado incluso con esa situación. Bueno, en resumen, ¿en qué les digo que a mí medio salvó la cuestión biosférica? Porque yo siempre manejé y precisamente me dio hasta gusto regresar al año 2000, cuando ya manejamos que el agua, cuando nada más les falta privatizar el aire en México, que es lo único que les queda, y nos van a cobrar por respirar, imagínense el negocio que eso sería, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, más allá de la cuestión de derechos humanos, que en el 2000 no estaba tan de moda, se los paso al costo, es una moda reciente, en el 2000, hace 15 años prácticamente, a mí me dio por hablar de derechos de supervivencia, survival rights, es decir, lo digo en español como que no a pantalla, ¿no? Lo traduzco al inglés, ¡qué bárbaro! Survival rights, ya sabes cómo son, que no es lo mismo, ¿eh? Bueno, esto de survival rights es de que hay cosas que no las podemos meter al mercado, porque son de supervivencia de la especie humana y son biosféricas, que es de la unicidad de todos los seres vivientes de la creación, a ver, ¿cómo doy reglas de origen al agua de lluvia? ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Si viene del Himalaya, o de... ¿qué vas a ver de dónde vienen las precipitaciones, no? Que además, es una de las locuras de la ley Corenfeld, precisamente yo fui a la ciudad de esa, me invitó el... el... ¿o fue dónde? En Huixquiluca, ¿no? No, Huixquiluca es de Corenfeld, él es de... fue el presidente municipal de Corenfeld, ¿no? Huixquiluca. ¿A dónde me invitaste, hermano? A Ciudad de Colombia. A Ciudad de Colombia. ¿Y la otra? Puebla. No, no, pero la otra que está junto a Ciudad Neza. Iztapaluca. Iztapaluca, ¿ya ven? Suena más o menos, ya me estoy aprendiendo la geografía alrededor del de él. Bueno, a lo que quiero llegar es de que precisamente hablábamos de ello. Les dije, oigan, yo tengo la obligación de decirles... Yo muchas veces digo yo soy más amigo de la verdad que de mis amigos, ¿no? Por eso ya casi no tengo amigos, ¿no? Tengo seguidores jóvenes y de los que me quieren de segunda y tercera edad. Pero, digo, porque les rompo sus negocios, ¿no? Ahí viene el rompenegocios de Jalife, ¿no? Les descuadro todos sus... Bueno, además ni dan nada, ¿no? Todas si dieran algo, bueno. A él se lo doy a un albergue del padre Solalín, de ahí veo qué hago, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es de que sí, en ese momento yo manejaba mucho derechos de supervivencia. Entonces, no caigamos en la trampa de derechos humanos. Se los digo en serio, detrás de eso está todo un esquema privatizador. Bueno, entonces, ¿cuál es el derecho de supervivencia? Bueno, no te metas con el agua, punto. ¿Cómo que esto hace? Que si, les decía yo precisamente, mañana no, porque salió la ley del Estado de México, que inicia la que viene en el DF, en donde las precipitaciones pluviales, pues las van a cobrar. No es broma, no, si lo peor es que nadie lo cree. Las van a cobrar. Bueno, te miden cuánto cayó a tu cisterna, la tienes ahí, hasta te ponen la cisterna con medidores y te lo cobran. Bueno, esto que parece que es una locura, por eso yo hablo de la Bolivia alrededor de Ciudad de México. La Bolivia es esta región, la de Armando. Ciudad Neza, este, Estapaluca, ¿dónde aparecieron los dos colgados de Mancera? Iztapalapa. Iztapalapa. Iztapalapa también, ahí tiene ese problema, ¿eh? No crean. Y ahí van a empezar a hacer, bueno, ese mismo, esa es a lo que yo le llamo la Bolivia de, 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 metropolitana. Lo mismo trataron de hacer en Bolivia y ¿qué sucedió ahí? No estoy dando ideas, yo digo tal cual lo que sucedió. pues hubo una revuelta indígena contra el gobierno neoliberal en turno, fíjense, lo, se cayó el gobierno, frenaron la privatización y llegó una persona indígena llamada Evo Morales a la presidencia, que luego reprivatizó los hidrocarburos. Y hoy les digo, vean, yo voy, suelo ir a Bolivia, creo que una vez al año fue más o menos, este, me llamó la atención últimamente el crecimiento económico que tiene. Es el país con el mayor crecimiento económico de Sudamérica. Es decir, vean, yo no quiero ser ideológico, ideologizar la cuestión de la privatización y la estatización. Yo muchas veces manejo, depende quién la haga, cómo la haga y dónde la haga. Hay privatizaciones, que son exitosas, las de México, ni una ha sido exitosa. Hay estatizaciones que son pésimas, las de México tampoco han sido exitosas. Entonces, vean, ¿para qué nos andamos peleando? Depende de quién. En Bolivia, las estatizaciones han sido exitosas y las privatizaciones han sido terribles. Bueno, depende de qué país. Si ustedes me dicen, oye, en Suecia vamos a privatizar, descanso. Porque sé que no son tan corruptos, ¿no? O se van a repartir el pastel, además son pocos, son siete millones, no habría problema. ¿Cómo? Tienen un estado de bienestar muy alto. Así es, etcétera. No, y además la corrupción ahí, decirle a alguien corrupto es peor que una mentada de madre. No, aquí le dices corrupto y dice, oye, ¿qué me sabe? ¿no? Ya me conoció mis cuentas, ya me cachó, pero no pasa más. Decirle a un político mexicano corrupto, a un funcionario, el que no tranza, no avanza, ¿no? Es el dicho salinista clásico del neoliberalismo. Entonces, ahí tienen ustedes en resumen cómo está la cuestión. Y un país, la máxima potencia geoeconómica de Europa, alemán, hacen la privatización del agua, viene una, ahí no se dice revuelta popular como diríamos en Sudamérica, ahí se dice, vino una manifestación ciudadana, una protesta ciudadana, ¿no? Sí, pero les tumbaron la privatización y el gobierno tuvo que echar marcha atrás. Les hablo de Alemania, no les estoy hablando, donde ahí también se persigue la corrupción, ahí quieren quemar ustedes un político, le demuestran que usó la bicicleta del gobierno en un fin de semana y lo tumban, ¿eh? Pero hay lenguajes con respeto al ciudadano, manifestación ciudadana, que se vuelvan y abortan. Sí, yo dije manifestación. No, pero digo hasta lenguaje. Hasta lenguaje, sí, así es. Sí, porque ahí hay ciudadanía y pesa, etcétera. Bueno, eso es en resumen, entonces yo les diría, vean, hoy en el Medio Oriente, gran parte, ya casi para finalizar y dar, ¿no? A las preguntas. A las preguntas. ¿Ya tan rápido? Sí. Qué bruto. Ya nos terminó hasta la una vez. Todavía ni pensaba. Eso es de largo aliento. Estás calentando motores. Estaba calentando motores. Bueno, nos vemos a las cuatro, Ajá. Ahí seguimos ahí. Porque viene la parte del Medio Oriente. Gran parte de lo que está pasando en el Medio Oriente son muchas cosas, ¿no? Primero que nada es una demografía galopante juvenil. Curiosamente se parece mucho a México. Ustedes ven las pirámides demográficas. Por eso les digo, no estoy dando ideas. Las pirámides demográficas del Medio Oriente con México son muy similares. Ustedes saben, México, nuestro promedio es 25 años de edad. En el 2018 entran a votar 14 millones. Esos son los que van a decidir la elección. No mi generación. Mi generación perdió a México. Ellos ya no ganan nada. Son los que venden a México, desgraciadamente. Pero hoy los jóvenes tienen la oportunidad, si es que tienen conciencia de voto, pues de mínimo diluir, ¿no? Lo que está sucediendo. Desde el Medio Oriente gran parte de sus problemas también vienen de guerras del agua. Vean los yihadistas lo que han hecho es capturar las ciudades y villorrios a lo largo del río Eufrates y Tigris. Y ustedes saben, ahí, pues las poblaciones dependen de ello. La revuelta siria empieza con una sequía que se da en las fronteras de las alturas del Golán. Entonces, créanme que el asunto del agua es un asunto de la mayor trascendencia. También, al mismo tiempo que estamos sufriendo el cambio climático, ya se dieron cuenta las transnacionales, los grandes bancos como Goldman Sachs, que va a ser el negocio del siglo. Vean, Francia, cuando privatizó su agua y luego reculó, y estoy hablando de un país de primer nivel, estamos hablando mínimo, están en el segundo orden internacional detrás de los tres grandes, son Estados Unidos, Rusia y China, subió el precio del agua 300%, no me lo quiero imaginar en México, en un país de miserables, nosotros tenemos 85% de miserables, lo que pasa es que ahora hacen truco, ahora una cosa es ser pobre y otra cosa es ser extremadamente pobre, bueno, ahí me la platicas, sí, porque resulta que en uno son 40 millones y en el otro 45, oye, yo todavía sé sumar, 40 más 40, son 85, no me estás haciendo trucos, ah, no, es que eso es pobreza, y la otra que es, ah, no, es extrema pobreza, oye, esos trucos de los financieristas y de los contadores que creen que nos ven cara de tontos, bueno, cuando ellos son los más tontos del planeta, entonces vean, ya en resumen, ya para pasar a preguntas y respuestas, yo insisto en esto de survival rights, de los derechos de supervivencia, que tienen que ver con la alimentación, lo que se respire, el aire, la vivienda, el, el, en una, en un planeta civilizado, si seguimos viviendo como barbáricos, pues vamos a seguir teniendo más de lo mismo, entonces, yo creo que precisamente este concepto de biosfera que lo lanza Vladimir Bernatsky, él es un ucraniano que fue director de la, de la academia de geoquímica de Moscú, es un concepto maravilloso, pero es de, yo creo que es de mucha avanzada, no sé si pasen, si todavía hay género humano, si es que hay un, una tercera guerra mundial que puede ser nuclear, si todavía hay género humano, en cien, yo creo que lo van a tener que entender, el de la unicidad del planeta tierra, la biosfera, donde todos somos parte de un planeta común, en donde dañar una de sus partes representa un daño a sí mismo. Muchas gracias. aplausos. aplausos. Aplausos.